Los Ángeles, vean los que están vigentes, más vigentes que nunca. Chavitos Vintage. Gracias a Dios. ¿Cómo está esta idea de esta reunión? Bueno, con tantísimo, con tantísimo estar aquí. Agradecerle al programa hoy a Terevina, quien nos da la oportunidad de estar nuevamente y a todos los compañeros. Y saludando de aquí a donde quieren, así como entre ellos. Oye, pues no, una gran idea, pero esto no acaba aquí, porque hay más invitados. Escalona, ¿a quién tienes? Aquí estamos, Edades. ¿Cuándo nos podremos ver en concierto? Muchísimas gracias. Pues estamos recién llegaditos, empezamos mañana en Veracruz y después continuamos Guadalajara, Monterrey, Auditorio Nacional el 8 de octubre. Y después vamos a estar por todos los rincones, hasta en Hermosillo vamos a estar... Eso, que es lo que más les gusta en México. El tequilito, el taquito... Todos los taquitos, la comida maravillosa, el tequilito, el mezcalito, todo. Felices de estar aquí. Y la música mexicana. Y esto se va a escuchar muy bien. ¿Cómo se surgió esto? Hacer todo esto. ¿Cómo surgió? Pues yo creo que mejor te contesta José Miguel. Sí, ha surgido un punto de la amistad. Nosotros en Europa con el maestro Basurto de los Panchos hemos hecho muchas cosas. Hemos recorrido muchísimo, puesto que allí encanta la música mexicana. Y ahora nos hemos unido junto a Los Ángeles Negros y vamos a estar en muchos sitios y el Auditorio Nacional el 8 de octubre. Así que, felices. Y a nosotros, Moséa, es quien te encantará. ¡Ay, lo queremos escuchar! ¡Varias generaciones! Ya queremos escuchar los Mosedades, Los Ángeles Negros y Rafa Basurto de la voz de los Panchos. ¡Venga! Bueno... Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. ¡Venga! Esperando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que sí te quiero Tus labios Tus labios Me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Nosotros no nos vemos en el altar No nos vemos en el altar Quizás más, quizás mañana el nuestro llanto quede atrás Y si me dices que en tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré como un ave que retorna a solidar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Y tú me das Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así, así, eres tú Algo así, eres tú Pero si eres tú, eres tú, déjame mi paz. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Maestros! ¡Maestros! Y a tú, oye, y a tú al irme, a tú al cantarle. Tú con nosotros. ¿Yo, claro? ¡Pero de aquí a España, hijo mío, que me voy! ¡Que me voy, hija! ¡A España, nos vamos todos! ¡Que de allá soy! ¡Bravo! De verdad, muchas gracias. ¡Qué bonitos recuerdos! Mosedades, Los Ángeles Negros. ¡Y volveré! ¡¿Quién compra? ¡Los Panchos! ¡Bravo, a basurto de Los Panchos! ¡Muchas gracias! Inviten de nuevo al público, por favor. Pues queremos invitar a todos nuestros amigos a que comiencen con nosotros esta fira por toda la República Mexicana. Y no se olviden, Auditorio Nacional, 8 de octubre. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias también a Ceci Gutiérrez! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Roberto! A Estefania Humada, guapísima, que se metió en hielo. Siempre es un gusto. ¡Muchas gracias! Y también mañana estará con nosotros Adrián Uribe. Y ¿sabe qué? ¡Quédese con cuéntamelo ya! Y recuerda que hoy... ¡Lo haces tú! ¡Eres tú como el agua de mi fuente! ¡Eres tú el fuego de mi hogar! ¡Algo siempre! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos!